Dos meses esperando bajo el puente. El olvido, el frío, la soledad. ¿Podrá este perrito encontrar un hogar lleno de amor? La espera interminable, un relato conmovedor sobre la lealtad y la esperanza. Un hombre se acerca con cautela a un perro asustado bajo un puente, ofreciendo un trozo de carne. Un encuentro inesperado bajo un puente. Un acto de bondad que cambiará para siempre la vida de un perro. Dos meses de soledad, el frío viento otoñal azotaba mi pelaje mientras observaba el río fluir bajo el puente. Cada día era igual, el rugido de los autos, el ajetreo de las personas y la dolorosa ausencia de mi dueño. Dos largos meses habían pasado desde que me abandonó en este lugar solitario, sin una palabra de despedida, solo la amarga sensación de ser olvidado. Un rayo de esperanza, un día, en medio de la monotonía gris, un hombre se detuvo a mi lado. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y compasión. Me ofreció un trozo de carne, pero el miedo me paralizó. Solo me alejé, refugiándome en las sombras del puente. La perseverancia del amor, días se convirtieron en semanas. Cada mañana, el hombre regresaba, ofreciéndome comida y compañía. Su presencia era constante, una melodía reconfortante en medio del silencio. A pesar de mi reticencia, su paciencia y amabilidad comenzaron a derretir las barreras del miedo. Un primer paso hacia la confianza, finalmente, un día, sus suaves caricias tocaron mi pelaje. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, una mezcla de miedo y alivio. No era fácil confiar en un humano después de lo que había vivido, pero su bondad persistente me brindó un atisbo de esperanza. Un nuevo hogar, un nuevo comienzo, el hombre me llevó a su hogar, un refugio cálido y acogedor. Sin embargo, el terror aún dominaba mi ser. Me negué a comer, a jugar, a aceptar este nuevo mundo. Pero el amor del hombre era inquebrantable. Me brindó una jaula segura, me ofreció comida con insistencia, y me rodeó de cariño incondicional. Un despertar inesperado, al tercer día, sucedió lo inesperado. Un rayo de sol atravesó la ventana, iluminando mi rostro. Un juguete rodó a mis pies, despertando una curiosidad latente. Jugué, comí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una pizca de alegría. Poco a poco, el miedo se disipó. Descubrí que el hombre me amaba, que solo quería cuidarme. Aprendí a comer de un plato, a jugar a la pelota, a disfrutar de la compañía. Los días se convirtieron en semanas, y la amistad floreció entre nosotros. Un final feliz, hoy, miro a mi alrededor y no reconozco al perro asustado que esperaba bajo el puente. Soy feliz, estoy seguro y estoy rodeado de amor. El hombre que me rescató se convirtió en mi mejor amigo, mi compañero incondicional. Juntos recorremos los senderos de la vida, unidos por un vínculo que nació de la lealtad, la esperanza y el amor incondicional. Llamado a la acción, esta historia no es solo mía, es la historia de miles de animales que son abandonados cada día. Si tú también has presenciado un caso de abandono, no dudes en actuar. Contacta a un refugio animal, ofrece ayuda, y sé la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Comparte esta historia con tus amigos y familiares, para que juntos podamos construir un mundo donde el amor y la compasión sean la norma. Recuerda, el amor tiene el poder de sanar las heridas más profundas. Un gesto de bondad puede cambiar la vida de un animal para siempre. No te quedes de brazos cruzados, sé la diferencia. No te quedes de su necesidad. Cal Gracias por ver el video.